Música ¿Qué sientes en este momento? La guarda Tienes que gritar a toda la gente que odie Matías Solo piensa que va a volar Vamos con el otro Flexiona Flexiona rápido Júntala, júntala Piensa que todos los días Mil personas hacen esto ¿Lista? Grita Trata de enfocarla ¿Cuándo va a ir? Vamos Aaaaaaah Aaaaaah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!